Bueno, volvemos con la segunda mañana porque ya tenemos artistas El verdadero artistas invitados acá en el piso en la segunda mañana Estamos con Mayilva y Eivy Porque nos vinieron a comentar sobre un lanzamiento de un tema y un video musical llamado Cielo Así que estamos acá para charlar un poco, para conocerlos Bueno, acá de fondo los estamos viendo Buen día chicos, ¿cómo andan? Muy buenos días, bien, gracias a Dios Contento de poder estar con Eivy acá en el canal Es un gusto para nosotros poder saludar a toda la audiencia y compartir con ustedes este lanzamiento La verdad que es un placer poder darnos la oportunidad Que nos hayan abierto las puertas del canal para poder unir a compartir Así que Jimé, muchas gracias también a vos porque vas a ser quien está a cargo de la conducción Y bueno, vamos a disfrutar de este tiempito que nos han brindado Bueno, primero que nada que no Arranquen contando, ¿cómo arrancó este camino musical de parte de ambos? Bueno Arrancó por tu lado, así que hacete cargo Arrancó por mí Bueno, es un trabajo de hace muchos años Yo me crié en la música cristiana, haciendo música en la iglesia Y ahí, bueno, fue como la cuna donde aprendí un montón de cosas A nivel musical y demás Y después, como que de cierto tiempo uno se tiene que ir perfeccionando a la hora de decir Bueno, pasamos a algo mucho más profesional Y así fue surgiendo todo lo que es el producto que estamos presentando hasta el día de hoy Llegó tiempo, llevó muchos años de preparación, de estudio Muchos años de decir, bueno, vemos qué presentamos, vemos qué hacemos Vemos qué es lo que necesita la gente Y bueno, llegamos con un mensaje positivo para el corazón de las personas ¿Y Eivy? Y Eivy surgió este año Él, mi compañero de vida, Magilo, hace tiempo que comenzó en la música La música es algo que me ha marcado desde la infancia A través de mis padres también músicos Tengo a mi hermano que ha aprendido también instrumentos de oído ¿Viste? Que es como ya cuando viene, no sé si en la genética o qué Ya tiene ese condimento Y bueno, a los 12 años era algo que a mí me encantaba componer Hasta hoy yo no me acuerdo de las canciones Pero mis hermanas más chicas sí Por ahí nos acordamos y se ponen a cantar Lo hacés algo que me fue marcando Pero viste esos sueños de niña o de adolescente que uno tiene Y no, siempre fue como un deseo Pero jamás pensé que se iba a poder como visualizar Que se iba a poder hacer real Era como algo que había quedado, viste, en el baúl de los recuerdos Y bueno, si algún día pasa, buenísimo Y si no, uno se fue capacitando y formando en otras áreas, en otras cosas Yo a la vez de esto soy profesora de artes visuales Por eso también cuando él me dijo Eivi tiene que tener algo característico Empecé a pensar qué puede ser Y surgió lo del antifaz artístico Quiero algo diferente, algo que me caracterice Y lo veo mucho en las niñas que me ven Y ellas quieren lo mismo Entonces yo que también sea como una motivación Lo artístico, no solo musical Sino también en otras áreas para aquellos que también lo disfrutan Y les gusta tanto como nosotros Así que Eivi me dijo él Tenés que lanzarte con lo tuyo Porque bueno, Cielo lo hicimos juntos Y yo ya, dice Magilba Ya es el nombre que está, viste, fijo, asentado Pero arrancó la odisea de ¿Cómo me llamo? ¿Qué nombre? ¿Cómo me caracteriza la gente? Y bueno, como te comentaba hace un ratito previo a la entrevista Fue un nombre que a través de una encuesta de Instagram surgió Y bueno, la gente lo eligió Y acá estamos iniciando esta carrera musical Que bueno, con el privilegio de haber tenido una van premia en el Ortondo Con el apoyo de la comuna de mi localidad Yo soy nacida en Venado Tuerto Pero toda mi vida he estado en el pueblo en el Ortondo Así que la verdad que es un privilegio Y disfrutando de cada etapa Porque arranca con muchos nervios, sigue con nervios igual Pero uno aprende a disfrutar el paso a paso Y bueno, aprovechando estas oportunidades que surgen acá Bueno, el tema se llama Cielo y cómo fue trabajar ese tema Cielo tiene una connotación muy importante Porque está basado sobre la historia personal En mi caso yo, mi papá falleció hace algunos años ya Pero lo hicimos pensando en esas personas que se nos adelantaron En homenaje, sería como una especie de homenaje para ellos Pero también la canción tiene algo característico Que nos brinda una esperanza de volverlos a ver en algún momento Ese es el punto fuerte que tiene esta canción La hicimos así Tres años la compusimos, más o menos Más o menos Fíjate el tiempo que llevó Pude tener el fruto de ese trabajo que se vino haciendo Pero la verdad que Cielo para los dos es súper importante Ambos hemos perdido a nuestro papá Yo lo perdí muy de chica Y fue algo que marcó mi infancia Y bueno, es de alguna manera como que Cielo es una canción Que también ayuda a sanar el corazón y el alma de las personas Porque entendemos que el desprendimiento de un familiar Marca la vida de las personas Porque si bien ellos tal vez ya no sufren más Mi viejo lo pasó mucho con Lo padeció con un cáncer Y si bien ellos ya no están Ya no sufren Y uno tiene esa paz y esa alegría Por ese medio El corazón se duele de la situación Creo que todos en el mundo tenemos a alguien que hemos amado muchísimo Y seguimos amando Pero que ya se nos ha adelantado en el camino Entonces Cielo es como una curita para el corazón Saber que, como dice una parte de la canción Que es momento de avanzar Porque a veces se entiende que el duelo en las personas es diferente A veces es corto, a veces es largo Y a veces el duelo no termina para algunas personas Entonces dijimos que Cielo sea algo que pueda acariciar Una música que acarice el alma de las personas Y que, bueno, pueda ir sanando también Entendiendo que el proceso no es fácil Pero que es momento también de avanzar Y saber que uno tiene la esperanza de algún día volver a reencontrarse Con esos seres que tanto amo ¿Y cómo fue la repercusión de este tema? ¿Con familiares, amigos o en la iglesia? En realidad venimos trabajando en esto Para que la mayoría de las personas puedan llegar a escucharlo Y pueda causar un efecto Hemos recibido el testimonio de que hubo gente que ha llorado con esta canción Y les ha atorcado mucho Yo creo en esas cosas porque la música tiene que hacer efecto en las personas En el corazón de las personas Y la repercusión, estamos trabajando en eso Estamos tocando diferentes medios de comunicación también Y esto más que nada va de la mano de las personas Porque las personas cuando comparten la canción Ahí se va viralizando De verdad Y en cuanto a artísticamente ¿Están tocando? ¿Están haciendo lugares? Empezamos a hacer unas presentaciones Y bueno, estuvimos en la BAN Premier de la canción Fue muy lindo Muy emotivo eso Agradecemos a las personas que estuvieron ahí presentes A las instituciones, a la Comuna de Lortondo también Que nos ayuda a poder realizar esto Y hemos presentado nuestra música En la fiesta de la música de Will Ray Que fue este fin de semana, ¿no? El anterior El anterior Y bueno, comentamos hace poco que fue todo un desafío Porque nos tocó la apertura de la fiesta, del evento Que bueno, fue sábado y domingo Así que bueno, nos dio la oportunidad para poder compartir unos cinco temas Y bueno, fue muy especial porque fue como el escenario más grande Que hemos pisado hasta ahora Y bueno, con fe en el que el primero de muchos Que se van a ir abriendo nuevas puertas Así que disfrutando y acomodándonos de a poco Ahora la idea es ponerle ficha a lo que es más la parte de medios Y después van a ir surgiendo otros escenarios Que bueno, ya estamos trabajando en eso Así que de a poco, creo que es paso a paso Se va dando todo y bueno Nos dejamos sorprender también por todo Sí, la idea es poder entrar en el ámbito artístico a nivel regional Y poder compartir lo que nosotros hacemos con toda la comunidad Confío mucho que así será Tenemos el videoclip Genial El cielo Para pasarlo, que la gente lo vea Sí, sí, que lo disfruten Que lo disfruten Porque tanto como nosotros Esperamos que también los que estén del otro lado puedan disfrutarlo Bueno, ¿dónde lo pueden ver? Al video, ¿cómo lo pueden compartir? ¿Y en qué los ayudarían? ¿Qué le dirían a la gente? Bueno, principalmente el video se encuentra en YouTube Así como figura Mashiva Ustedes pongan ahí en YouTube Salta el video Si no en Spotify En Spotify también nos encuentran En diferentes plataformas digitales Como Mashiva Y Aby también tiene ya su canal de YouTube Estamos trabajando en eso Claro Como es todo muy reciente Tenemos que ponernos al tanto de todo Y bueno, poder trabajar en lo que es difusión de eso Así que nos encuentran por Instagram también Como Mashiva Music O Aby.music Y bueno, ojalá que Cielo sea como hemos compartido Una canción que pueda acariciar el alma de las personas Y que al escucharlo puedan disfrutar Y bueno, y puedan sanar Y puedan llorar Y puedan desahogarse Y estar bien Como él compartía Mucha gente nos habló De que fue un tiempo en el que tal vez hacía rato que no podían llorar Y con el tema se desahogaron Otros que bueno, recordaron mucho a sus familiares Pero desde otra manera más emotiva Entonces que así como ha impactado a otras personas Y a nosotros principalmente También lo hacía con las personas que puedan escucharlo ahora Y bueno, que después lo estén buscando Y lo puedan compartir también Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir Jimena, por favor, a vos Por contarnos un poco de su proyecto Y nada, nos vamos a despedir con su tema Con su videoclip Así que les mando un beso enorme Muchísimas gracias Y bueno, un beso para todos los que se han visto Bastante del otro lugar Mirando Bueno, a verlo